Bueno, primeramente me sentí representado por este grupo de jugadores. Vinieron a una empresa muy complicada, contra un equipo muy difícil, que juega muy bien, que aprovechó muy bien la ventaja deportiva, que sacó la diferencia en cancha nuestra, pero hoy la verdad hicieron un partido bárbaro, que creo que no se puede plasmar, más allá de que Cruz Azul hizo lo suyo, la verdad me quedé muy dolido con el arbitraje. Para mí hay un penal muy claro a Memo en el primer tiempo, otro penal en el segundo tiempo, llega un delantero que llega con la cabeza, sin levantar los brazos, solo con la cabeza, toca primero la pelota, el arquero se lo lleva puesto y le cobran favor. Por lo menos no cobre nada. No sé si vieron las estadísticas, estamos arriba en todas las estadísticas, menos en los tiros libres, porque toda la falta era para ellos. La verdad, me parece que no estuvo a la altura de un partido y de dos instituciones como la que se enfrentaban. Ese fue el único sin sabor que me quedó y, por supuesto, el de no avanzar. Pero los muchachos hicieron todo, hicieron todo, con un coraje terrible. Vuelvo a decir, con un equipo muy bueno como Cruz Azul, muy bien trabajado. Así que no tengo más que felicitar al rival y esperar el próximo torneo, los mismos penales que nos cobran a nosotros en contra, nos los cobran también a favor.